El y Denia Velázquez, quien es neuróloga. Doctora, saludos, qué bueno que está con nosotros. Saludos, doctora. Muy buenos días. Para mí siempre es un placer venir aquí. Un placer cuando Víctor me dice, doctora, pero usted tiene días que no viene al programa. Digo yo, no, no, no. Hace falta por aquí. Me voy, me voy, Víctor. Pero su presencia aquí, doctora, no es solamente por esos temas interesantes que usted toca de orientación, ¿verdad? Sino también por esa frescura que impregna la doctora cada viernes a este set. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Y nada con ese peinado fresco también. Doctora, en el día de hoy, un tema, ¿verdad? Que pareciera como muy común, pero creo que va a ser más digerible que lo que hemos tratado en programas anteriores. Hoy vamos a hablar de las enfermedades más comunes del sistema nervioso. Usted en su condición de neuróloga. ¿Cuáles son esas enfermedades que son más, que con mucho mayor frecuencia usted ve en su consulta y sobre todo ligada directamente a lo que es el sistema nervioso? No, pero me encanta ese tema. Tú me has sorprendido con un tema tan fresco hoy, así como el viernes. Y ojalá que sea fresco en cuanto a la temperatura. Mira, el cerebro como el órgano rector del organismo no escapa a la posibilidad de enfermedades, así como los demás órganos del cuerpo. Por lo tanto, el cerebro se enferma también con muchísima frecuencia, así como el hígado, los pulmones, los ojos y demás. Dentro de las más frecuentes van a decir, bueno, pero el dolor de cabeza. La cefalea. La cefalea. La jaqueca. La jaqueca. La cefalea tensional. Todo eso lo englobamos en una sola. La cefalea en racimos, que es parte de la migraña. ¿Por qué el dolor de cabeza? Porque el dolor de cabeza o la cefalea, como muy bien dice Emmanuel, es el síntoma número uno de consulta a nivel mundial. Si hacemos una encuesta, por ejemplo, aquí en el CEP debemos de haber por lo menos seis o siete personas. Si hacemos una encuesta, ¿a quién de nosotros no le ha dolido la cabeza? Lo más probable que sea cero por ciento. Alguna vez en su vida. No, o por lo menos en la semana, doctora. Llévelo ahí, no alguna vez en su vida. Llévelo a la semana. Pero una vez en la vida, sí, así es. Por lo menos una vez en la vida, ya entonces cuando una vez a la semana, por mes, ya entonces vendríamos y le pondríamos nombre a los dolores de cabeza. Que tenemos los dolores de cabeza primario, que en este caso son las migrañas con su subclasificación, migraña con aura, migraña sin aura, cefalea tensional, migraña crónica, migraña crónica diaria, migraña sobre uso de medicamentos. Cada uno de esos términos son temas de un programa, de cada segmento, porque son... Claro, migraña por sobre uso de medicamentos. Hay pacientes, por ejemplo... Defíname un poquito esa, doctora. Son pacientes que tienen migraña crónica, que es una cefalea primaria, pero están tan habituados a tener dolor de cabeza, que ya es el mismo medicamento que da dolor de cabeza. El que le da el dolor. Mira, yo conozco a alguien, así no voy a mencionar el nombre. Ok. Generalmente, ese tipo de paciente debe de ir a la consulta. Nosotros lo que hacemos es, en primera instancia, bueno, primero le preguntamos, ¿cuántas veces te da la cabeza a la semana, diario? ¿Qué tú tomas, tal medicamento? ¿Cuántas veces? Bueno, y me puedo tomar hasta cuatro analgésicos en un día. ¿Cuánto? Entonces, lo que hacemos es que destetamos el paciente de los analgésicos. Lo dejamos sin nada. Entonces, después que lo dejamos sin nada, vamos trabajando. Ese tipo de pacientes que usted dice que con frecuencia sufren de ese dolor de cabeza, de esa cefalea, como se les quiera llamar por el mismo dolor de cabeza. ¿Qué tan peligroso puede ser un dolor de cabeza de manera constante en un paciente? Mira, si es migraña, de por sí no peligra para la vida. Porque la migraña no peligra para la vida, generalmente. Puedes dejar que me quedo otra parte para hablar, que lo voy a mencionar ahora. Pero la migraña, de por sí, lo que da mucha discapacidad. Discapacidad, por ejemplo, si tú tienes un, bueno, tú lo tienes, o tienes un empleado que tiene ese tipo de migraña, ese empleado lo más probable es que te va a faltar tres veces a la semana. O te va a rendir menos. Por el dolor de cabeza. O vas a rendir menos. ¿Entiendes? O si eres tú mismo que lo tienes, entonces tú no vas a tener la misma calidad de vida. Porque si llueve te duele la cabeza, si hace sol te duele la cabeza, si hay mucho dinero de la cabeza, si no hay dinero de la cabeza, si la política hay dolor de cabeza, si la guagua anunciadora hay dolor de cabeza. Pero también hay veces que la vista provoca el dolor de cabeza. Claro que sí, porque la vista es el primer sentido, vamos a decir, de los órganos de los sentidos, entonces el conocimiento llega por los ojos. El primer conocimiento llega por los ojos. Tú aprendes lo que tú vas viendo. ¿Entiendes? No es que, por ejemplo, dirás, pero la gente es ciego, ya es otro tema, no vamos a desviar. Entonces, sí, porque el deslumbre que produce la luz en una persona con dolor de cabeza produce una vasocondricción, luego una vasorelajación y eso provoca un aumento del dolor de cabeza. En cuanto a los otros tipos de dolores de cabeza que no son los primarios, están los dolores de cabeza secundarios. Por ejemplo, ahí entra tu pregunta, de si es peligroso con la vida o no. Claro que sí, que puede ser. Por ejemplo, un paciente con un dolor de cabeza, porque no es que todos los dolores de cabeza son migrañas jamás en la vida. Un paciente con un dolor de cabeza, de nuevo, es decir, nuevo, o muy diferente a lo que había tenido anteriormente, puede ser una cefalea secundaria. Dentro de los dolores de cabeza secundaria, las causas más frecuentes tenemos las hemorragias cerebrales, los aneurismos cerebrales, por ejemplo, hemorragia suoranoidea o un hematoma intraparenquimatoso, es decir, una arteria que se rompe y comienza a rena sangre en el cerebro. Es el típico paciente, por ejemplo, en edad de 30, 40, 50, 60 años, y puede ser más o más joven, que estaba tranquilo en su casa o estaba trabajando y de un momento le dio un dolor de cabeza, un dolor de cabeza muy intenso, referido como el peor dolor de cabeza de su vida, y entonces cuando va al médico es una hemorragia, que puede ser suoranoidea o puede ser intraparenquimatosa, o es el paciente que está en su trabajo con un machete, y de un momento a otro. Incluso hay pacientes que caen al piso, que pierden el alerta y que tienen convulsiones, ese paciente corriendo para el materno, para la emergencia del materno. Para ningún otro lado, para el materno. Claro, para la emergencia del materno, porque lo más probable es que sea una hemorragia, un vaso sanguíneo que se ha roto. Dime, Manuel. Que no queremos quedarnos solos en el dolor de cabeza, porque es la más común, pero sé que hay más. Está dentro de los problemas. Claro, porque está la meningitis, que da dolor de cabeza, la sinusitis, dolor de cabeza, la infección urinaria, dolor de cabeza, una amigdalitis, dolor de cabeza. Hasta una gripe. Un pleito con el esposo. El COVID te da dolor de cabeza. Un pleito con el esposo, con la esposa, da dolor de cabeza. Hay muchas causas. Que la puede provocar, pero hay otras enfermedades, y lo sé que sí. Y me gustaría preguntar, porque ya hemos hablado aquí de esas dos enfermedades en programas anteriores con usted, ¿qué tan frecuente es el Alzheimer y el mal de Parkinson en pacientes? Aquí, o por lo menos en su consulta. Bueno, a nivel del mundo, tanto el Parkinson es el trastorno neurodegenerativo más frecuente en el mundo entero. En el mundo entero. O sea, que tiene una frecuencia bastante. Claro, en el mundo entero. Aproximadamente un 1% de la población mundial. ¡Guau! Es mucho, es mucho, claro que sí. Representa el trastorno neurodegenerativo. El Alzheimer es la demencia que ocupa el primer lugar en el mundo entero. Es decir, que es la demencia más frecuente en el mundo entero. Por lo tanto, son los trastornos neurodegenerativos más frecuentes. Después de 60 años, la posibilidad de sufrir tanto Parkinson como Alzheimer va aumentando. Y ya después de los 80 es muchísimo más frecuente. Rectora, hay otra enfermedad que revisando vi que están dentro de las más comunes, el sistema nervioso, y es el autismo. Y me sorprendí cuando vi el autismo ahí. Explíquenos esa parte. Sí, el autismo, principalmente en los niños. Lo digo, hay personas adultas con autismo, pero se comienza, ¿verdad? En la niña. El autismo representa uno de los trastornos del neurodesarrollo, ese neurodegenerativo, del neurodesarrollo, que ahora mismo está muy en boga. Se está estudiando mucho. Generalmente, el trastorno del autismo o del espectro autista, que engloba un sinnúmero de condiciones que tienen que ver con la conducta del paciente, que se ha determinado ya, se han trabajado con la genética del autismo. Ahora mismo está muy en boga. Generalmente, los niños con autismo se mandan al neuropediatra y el neuropsicólogo, son los que lo tratan directamente. Pero, aunque para nosotros los padres, un diagnóstico de autismo es como algo desalentador, la población no debe de tomarlo de esa manera. Porque, ok, no es fácil convivir con un paciente con trastorno del espectro autista, pero se ha visto que los pacientes con trastorno del espectro autista tienen, por ejemplo, mucha... Posteriormente, sí, para que el celular me le concentró cuando sonó. Mucha inteligencia, muchas capacidades. Un coeficiente intelectual más alto. Muy, mucho más elevado. Algunos desarrollan más para la matemática. Claro, una sensibilidad para la inteligencia, que generalmente no se maneja, mucho más alta que el común denominador de nosotros, los seres humanos. Finalmente, doctora, y en ese mismo sentido, con respecto al autismo, ¿es que la ciencia y los estudios, claro, hemos ido avanzando o siempre ha existido que esté dentro de las enfermedades más comunes del sistema nervioso el autismo? ¿O es que, verdad, como reitero, es que hemos estado avanzando en cuanto a la ciencia o es que siempre ha existido esa parte? Siempre ha existido, pero ahora mismo hay una boga, de que está más en boga, hay mayores casos porque, lógico, la ciencia va aumentando. Entonces, a medida que la ciencia va aumentando, se van haciendo más especialidades. Por ejemplo, anteriormente se trabajaba con medicina interna. Ya después de medicina interna se desvió a diferentes ramas, gas, ro, neuro, cardio, bla, 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 y los demás. Neuro, la neurología tiene diferentes, ¿sabes? La neurología es una subespecialidad, pero dentro de la neurología hay diferentes subespecialidades y la neuropediatría es una subespecialidad tanto de la neurología como de la pediatría. Por lo tanto, se va avanzando. Incluso, hay neuropediatras, no aquí, lógico, en el país, que están especializados por áreas. Unos trabajan más con trastorno del espectroautista, otros trabajan más con los problemas metabólicos de los niños, otros trabajan más con la epilepsia, ¿sabes? Que la medicina va sumamente rápida. Y por lo tanto, vemos que hay enfermedades que tienen un mayor auge hoy en día y dentro de eso, el autismo es uno de ellos. Hemos hablado mucho de epilepsia, pero la epilepsia también es uno de los trastornos del sistema nervioso. También que dentro de los más comunes. Claro que sí, más comunes, principalmente en los países de baja renta o países en vía de desarrollo como es nuestro país. Doctora, ¿y qué tan común es el síndrome vertiginoso, los vértigos, provocado por problemas neumológicos? Porque casi siempre los tratan a veces los otorrinos porque son problemas del oído, pero también hay que los tratan los neurólogos. ¿A qué se debe cuando es este síndrome vertiginoso? Sí, los vértigos, el vértigo es una manifestación, es decir, es un síntoma. Y por lo tanto, engloba, como muy bien dices, un síndrome vertiginoso cuando se combinan con otros síntomas. Los vértigos pueden ser tanto centrales como periféricos. Los periféricos, generalmente, la mayor causa está en el oído. Por eso los otorrinos, generalmente, nos asisten, nos ayudan también con el vértigo o compartimos el síndrome vertiginoso. Dentro de las causas centrales, cuando vamos a una causa central, es por alteración propia del sistema nervioso central, ¿ok? Como un infarto a nivel del cerebelo, una alteración del nervio, el octavo nervio del vestíbulo coclear, que es el que da la audición o de las vías, o incluso un vértigo lo puede provocar hasta un aumento del colesterol y de los triglicéridos. Porque eso permite una disminución de la perfusión sanguínea o del flujo sanguíneo hacia el cerebro. Y por lo tanto, no solamente al cerebro, sino hacia el oído interno. Y por lo tanto, el paciente presenta o siente, percibe esa sensación de desequilibrio y eso es un vértigo. Doctora, las enfermedades más comunes del sistema nervioso ha sido el tema que la doctora ha compartido con nosotros hoy en este segmento con la doctora Elidenia Velázquez, que como cada viernes, cada 15 días, está con nosotros.